Hola, ¿cómo están todos? Espero que todos estén bien, espero que todos estén llevando a cabalidad el tema de la sana distancia, que todos nos estemos cuidando para que en el menor tiempo posible ya nos podamos ver personalmente, saludarnos y realizarnos los eventos acostumbrados en la confederación con las cámaras de los aquí presentes. Yo les quiero dar la bienvenida a todos los que van a participar de este taller a aprovechar el tiempo que tenemos ahora forzosamente que permanecer en nuestras casas y algunos en sus oficinas a efecto de aprovechar este tiempo para una mejor capacitación, una mayor profundidad de los conocimientos especialmente aquí refiriéndonos al funcionamiento de las cámaras de comercio, servicios y turismo y de la confederación y que con este fortalecimiento que se puede dar en estos periodos de reclusión obligatoria al término podamos tener una cámara más fuerte, más robusta y con mayor representatividad. Bienvenidos sean todos ustedes y que aprovechen estos tres días de pláticas, de estos tres días de apoyo a las cámaras en todas las áreas en las que van a estar tratando y pues decirles que no hemos parado esto de la reclusión aumentó significativamente el número de las comunicaciones por medios electrónicos tenemos conferencias, videoconferencias todos los días en gran número por hablar solamente del día de hoy ya tuvimos el Consejo Técnico del Seguro Social del que ya les informo anticipadamente a reserva de tener la respuesta en los próximos dos días como se acordó la posibilidad de mejorar las condiciones para el diferimiento de los pagos de las cuotas del instituto ya tuvimos también la presentación de las conclusiones de las mesas de análisis con las que se construyó la propuesta del acuerdo nacional que convocó como Consejo Coordinador Empresarial que constituyó de 68 propuestas puntuales. Ese documento ya está en el Grupo de Comunicación de Presidentes del Consejo y del Comité Ejecutivo pero si alguno de ustedes no lo tuviera se lo puede pedir a Miriam para que conozcan a plenitud ese documento al que se le irá dando seguimiento y en el que con Canaco forma parte importante no solamente a nivel propositivo sino el seguimiento que se les va a dar adicionalmente también hemos participado el día de hoy en videoconferencia para anunciar el programa Mayo con Causa supongo que todos estarán enterados pero si alguno no lo supiera más vale que sobre la información y no que falte se trata de que en el mes de mayo puedan participar del 15 al 21 una semana en la que en un portal neutro se llama mayoconcausa.mx puedan participar todos los empresarios que están afiliados a Concanaco de la misma forma que lo harán los que están afiliados a Canacintra y empresarios de modo general es una manera de probar las ventajas que puede ofrecer el comercio electrónico que es uno de los grandes cambios que nos va a traer el coronavirus el mundo y México no será la excepción no va a ser el mismo antes que después de esta del coronavirus y uno de los grandes cambios va a ser en la forma de comunicarnos en la forma de vender, en la forma de prestar los servicios y ya no va a ser una opción para quienes deseen permanecer en el mundo de los negocios el comercio electrónico ya va a ser una necesidad Concanaco pretende en los próximos días después de Mayo con Causa y viendo el aprendizaje que se pueda tomar de esta iniciativa de la que formamos parte anunciará las aplicaciones que hemos estado desarrollando para comercio electrónico con las tiendas para que puedan manejar sus inventarios pero con una ventaja que no se había tenido antes que el comerciante no necesitará tener ni computadora ni programas ni plataforma digital lo podrá hacer desde su teléfono podrá no solamente comprar subir sus ofertas vender, podrá tener servicio a domicilio y podrá también cobrar por medios electrónicos de pago y por el CODI que es la plataforma del Banco de México de cobros y pagos digitales y una plataforma adicional otras plataformas adicionales algunas de ellas que anunciaremos con comunicados para después integrarlos en una conferencia de prensa en la que espero que nos acompañe que está relacionado con grandes proveedores locales internacionales que se están sumando a una plataforma para las tiendas que venden abarrotes y víveres y para algunas fondas o cafeterías esa también se va a integrar y estamos en tratos ahora con ANTAT con la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales para compartir los medios de comercio electrónico que ellos manejan en las grandes cadenas esto pretendería que al término de la pandemia de la contingencia por la pandemia podamos contar con las herramientas que utilizan las grandes cadenas con unas herramientas incluso más adecuadas para nuestros negocios afiliados de manera que podamos competir en piso parejo y que solamente quien no lo desee se mantenga al margen de este cambio la evolución de las especies predominaron las que se podían adaptar no las más grandes no las más fuertes juntos somos eso fuertes y unidos y de esa manera podríamos sacar esto adelante y finalizo con otro mensaje más para ustedes la próxima semana el jueves 14 vamos a tener un foro de financiamiento solo para para con Canaco pero van a poder invitar a quienes ustedes quieran en donde se presentarán todas las alternativas de financiamiento disponible para las MIPIMES la idea es que ante tanta ausencia de información podamos resumirles y presentarles directamente no solamente por los especialistas en los temas sino por los emisores de esa oferta financiera directamente y que puedan acceder a los financiamientos oportunamente porque ¿de qué nos sirve el paraguas después de la lluvia? lo necesitamos cuando esté lloviendo y este es el tiempo para utilizar esos recursos pues bienvenidos sean todos ustedes muchas gracias por su atención disculpen que me haya extendido en el tiempo los dejo con Miriam y con el director que están aquí en la conferencia y les deseo el mayor y mejor de los éxitos y yo me reincorporo ahorita a las siguientes videoconferencias que tenemos programadas para el día muchísimas gracias a todos ¡Gracias!